Buenas, hoy estoy Wulog Warcraft para hacer más logros de Pandaria bueno, más logros de la isla del trueno, hasta que saque un nuevo parche a saco ahí algo que quede nada, el logro de hoy es abajo con los mogu que es en Pandaria, en la isla del trueno y es la continuación del logro que grabé tú tienes cuando llegas a la lista de logros Yerba Mara siempre muere, cuando lo completas te aparece por este de abajo con los mogu Yerba Mara siempre muere, nos pedían que matáramos había una lista de tres ancestros, matábamos a uno y nos salta en este lo que nos pide es que matemos a los tres os voy a enseñar en el mapa, es que están muy juntos puntitos que ya lo tenéis ahí, de donde están de todas maneras en la descripción están las coordenadas y os lo voy a enseñar también el maestro de Forja Deng, coordenadas 36, 65, 58, 14 Hakim Lanzas Mil, que luego comentaré algo de esto 38, 84, 59, 26 y Truenomante Bu, 38.49, 54.81 Lo que vamos a necesitar es un objeto de suelta a cualquier bicho en la isla del trueno la gente dice que lo sueltan más los bichos que son de misión yo creo que aparece que tienen más porcentaje por eso los bichos que más se matan y por eso salen más pero bueno, quitando cosas los objetos se llaman Conjuro de Deng, Conjuro de Hacking y Conjuro de Bu que lo que quería comentar de Hacking es que en el vídeo anterior en el que grabé para Hierba Mala Siempre Muere lo bauticé y le puse el lugar de Hacking Lanzas Mil Hacking Lanza Misiles, no sé por qué lo bauticé y punto o sea que alguien me puso los comentarios luego, ah, Hacking Lanza Misiles y luego leí bien y dije, ups bueno, pues le devuelvo su nombre ya vuelve a ser Hacking Lanzas Mil desbautizado ah, pues nada, con el objeto del Conjuro de Tal vamos a su tumba que las voy a ir poniendo con el nombre ahí escrito mientras mato al bicho, así lo veis todo y saldrá el espíritu de ese ancestro lo matamos y así con los tres en cada tumba hay una chapita si pasamos el ratón por encima nos dicen a quien pertenece así no vamos probando todos los objetos pasamos el ratón por encima y vemos Bu o Lanzas Mil o Truenomante que no dejemos las traducciones y nada y ya está, los matamos yo os he puesto los trocitos del final ahora veréis como me saco el logro porque voy con el de K soy Blue matar un bicho solo me cuesta dos horas normalmente voy con el de K me dan una misión mata 20 esqueletos y digo, ¿cuántos esqueletos hay aquí? no sé, los pulio a todos si hay 100, 100 y los mato me cuesta al mismo matar a dos que matar a 100 pero uno me cuesta una barbaridad y nada bueno, y ya completaremos el logro al matar los tres ancestros lo que más cuesta es conseguir los conjuros espero que el vídeo os sirva os guste y mañana más hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!